Noticias del IRS. Bienvenidos. Continuamos con esta serie de videos en donde les traeré las últimas noticias del Internal Revenue Service para que usted esté siempre actualizado. Antes de iniciar, también quiero comentarle que si usted se suscribe a este canal o comenta en este video, automáticamente estará participando en el sorteo de un curso para convertirse en preparador profesional de impuestos totalmente gratis. No se lo puede perder. Esta es una muy buena oportunidad para iniciar su negocio. Recuerde, suscríbase al canal y mientras más comente, más oportunidad de ganar tiene. Aquí comenzamos. El IRS ha comenzado a enviar cartas a más de 36 millones de familias estadounidenses que según las declaraciones de impuestos presentadas ante la agencia no pueden ser elegibles para recibir pagos mensuales del crédito tributario por hijos. Las familias que son elegibles para pagos anticipados de este crédito recibirán una segunda carta personalizada con una estimación de su pago mensual que comienza el próximo día 15 de julio. Entonces, los pagos por adelantado del crédito tributario por hijos 2021 se realizarán regularmente de julio a diciembre a los contribuyentes elegibles que tengan una vivienda principal en los Estados Unidos, es decir, una dirección domiciliaria, durante más de la mitad del año. El total de los anticipos será hasta el 50% del crédito tributario por hijos. Así también, los contribuyentes elegibles no necesitan tomar ninguna acción en este momento, más que presentar su declaración de impuestos de 2020 si todavía no lo ha hecho. Y los contribuyentes elegibles que no deseen recibir el crédito por adelantado del crédito tributario por hijos 2021 tendrán la oportunidad de negarse a recibir el pago. De esta manera, los contribuyentes también tendrán la oportunidad de actualizar la información sobre cambios en sus ingresos Estado Civil para efectos de la declaración o el número de hijos calificados. En otra noticia, recuerde que se deben hacer los pagos estimados. Y esto lo tenía hasta el día de ayer, 15 de junio, para hacerlo. Si no lo hizo, igual envíe el pago estimado. Los que deben pagar este impuesto estimado son las personas, incluidos los propietarios únicos, es decir, empleados por cuenta propia, socios y accionistas de las corporaciones. Ese, que generalmente tienen que hacer pagos de impuestos estimados, si esperan adeudar más de mil dólares al final del año, cuando presentan la declaración de impuestos. Existen multas de no haber hecho los pagos estimados con anticipación. Los contribuyentes individuales pueden ver la hoja de trabajo en el formulario 1040ES, que lo estamos poniendo también en pantalla para que usted lo pueda directamente bajar del IRS y enviar su pago. Así también, las corporaciones generalmente tienen que hacer pagos de impuestos estimados si superan adeudar impuestos de 500 dólares o más cuando presenten su declaración. Es por esto que las corporaciones pueden utilizar el formulario 1120W, Impuesto Estimado para Corporaciones. Para obtener más información, visite el link que le estamos poniendo en pantalla y para que usted pueda ver la forma del voucher que tiene que enviar. Sepa también que se aplican reglas especiales a algunos grupos de contribuyentes como agricultores, pescadores y ciertos contribuyentes de ingresos más altos, víctimas de siniestros y desastres. De igual forma, aquellos que recientemente quedaron discapacitados, son jubilados recientemente y para quienes reciben ingresos de manera desigual durante todo el año. En otra noticia, el IRS, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y la Oficina del Servicio Fiscal han desembolsado más de 2.3 millones de pagos de impacto económico adicionales, con un valor de más de 4.2 mil millones bajo el Plan de Rescate estadounidenses. Como era de imaginarse, más de 900 mil pagos con un valor de aproximadamente 1.9 mil millones fueron a personas elegibles para quienes el IRS anteriormente no tenía información para emitir un pago de impacto económico. Pero que recientemente presentaron una declaración de impuestos, el IRS continúa realizando pagos de impacto económico semanalmente. Y por último, el IRS ha publicado que las personas y hogares afectados por las tormentas severas e inundaciones que residen o tienen un negocio en Ascensión, Calcassio, East Barron Rouge, Iberville y Lafayette Parishes califican para la desgrabación fiscal. Ahora tienen hasta el 16 de agosto para presentar varias declaraciones de impuestos, individuales y comerciales, y realizar pagos de impuestos. Además, las multas sobre los depósitos vencidos a partir del 17 de mayo de 2021 y antes del 1 de junio de 2021 se reducirán siempre que los depósitos de impuestos se hayan realizado hasta el 1 de junio de 2021. Los contribuyentes afectados que son contactados por el IRS sobre un asunto de recaudación o fiscalización deben explicar cómo los impacta el desastre para que el IRS pueda brindar la consideración apropiada a su caso. Hasta aquí el video del día de hoy. No se olvide que si usted se suscribe a mi canal y comenta en este video podrá ganarse un curso de preparador de impuestos profesional totalmente gratis. Este puede ser la puerta de entrada a un futuro mejor en los Estados Unidos. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video.